muy bien aprendamos a hacer un juego con esta página que se llama educa play lo primero que tienen que hacer es iniciar sesión o crear su cuenta ok vamos en la parte superior derecha donde dice iniciar sesión pueden registrarse con un correo electrónico o si tienen un correo de email ya registrado en su navegador pueden pulsar con ese acceder muy bien seleccionamos el correo con que vamos a iniciar la sesión aceptamos los pasos para poder crear la cuenta y pulsamos en registrarme y aquí que quedamos en el tablero para hacer los juegos los juegos y los retos que vamos a crear ok el té del lado izquierdo te dice tus imágenes tus retos tus invitados porque podemos invitar a compañeros a hacer esto este tipo de juegos en línea mis favoritos en el caso de que consigamos algunos que ya estén hecho por allí informe bandeja de entrada porque pueden recibir algunas notificaciones mi plan bueno siempre vamos a usar la parte gratuita y aquí vamos a crear un primer juego aquí dice prueba el rosco aquí podemos hacer una primera prueba pero vamos a crear y pulsamos en crear actividad ok hay diferentes tipos de actividades o juegos del sí o no que muestra caras con texto multimedia para que responda sí o no el de la granita que va saltando va respondiendo y va saltando para llegar a orilla a salvo a la orilla el rosco de palabras la memoria relacionar columnas sopa de letras crucigramas completar texto ordenar letras ordenar palabras el test tipo cuestionario el de relacionar el de adivinanzas vídeo quiz es que introducen una pregunta en algún vídeo de youtube y lo va haciendo a cierto tiempo para y muestra la pregunta y así la persona va avanzando el mapa interactivo también está la presentación que muestra una serie de positivas y con los textos pues va haciendo las preguntas el dictado y el diálogo vamos a hacer una versión rápida de un rosco de palabras pulsamos allí y comienza a cargar y primero que todo vamos a colocarle un título ok colocamos el título presionamos en siguiente comienza a generar a construir un carrusel de enunciados él te creó una serie de palabras y podemos editar cada una para editar la pista de esa palabra por ejemplo aquí dice secuencia de pasos lógicos infinitos que resuelve un problema está muy bien esa es la definición de algoritmo el bit vamos a editarlo una unidad mínima de formación en un sistema de computadoras es correcto podemos editar aquí dice código representación de información en forma de símbolos de símbolos o señales ok está muy bien y le podemos poner otra pista más como por ejemplo sirve para programar ya con eso la pista va a quedar súper súper derechita a la palabra el código hemos borrado que han borrado porque pueden hacer un juego un poco más corto no tenga tantas palabras y ahora sí le vamos a previsualizar y pulsamos en comenzar la primera palabra secuencia de pasos lógicos infinitos para resolver un problema pulsamos para comprobar con B leemos la pista unidad mínima de información en un sistema de computadoras vamos a colocar una mala por si acaso vamos a ponerle obviamente está mala y él pasa a la siguiente y me dice por D dispositivo de almacenamiento de forma permanente en una computadora muy bien terminé mi juego él da un puntaje la persona se siente valorada según su actividad y puede volver a intentarlo si quiere bien de esa manera hicimos un juego muy sencillo la aplicación nos ayudó y podemos compartirlo de manera digital con cualquiera de nuestros amigos puedo ver mis actividades y la única actividad que tengo aquí es un rosco y aquí me permite compartir pulsamos puedo compartir seguro en el enlace o lo puedo ingustar o embeber en cualquier página o red social o algo así lo pueden compartir por Classroom y por cualquier otro LMS yo sugiero usar la guardia de la carrilita y ya con eso pueden empezar a rodar su juego esto fue haciendo un juego con EducaPlay